Un minuto. Nuestras enmiendas van por el consenso, un consenso que me parece y que me temo que ustedes no tendrán y tendremos una nueva ley de educación que saldrá sin consenso. Pero hoy yo no voy a hablar de esta propuesta, sino de la educación cívica que también aparece entre sus propuestas y esa educación cívica que quieren implantar a la fuerza en mi tierra, en Valencia. Estos días hemos visto en las calles de Valencia cuál es la idea de educación cívica que tiene la delegada del Gobierno. Ayer lo comprobé con mis propios ojos cuando fui empujado y aporreado mientras conversaba tranquilamente. Le tengo que pedir que se centre usted en la cuestión. Tiene otras posibilidades, pero las como diputado en otra situación. Pero ahora tiene que hablar de la proposición, no de ley, y de su enmienda. Y si no habla de ello, pues tengo que quitar la palabra. Con el debido respeto, en las dos enmiendas se trataba de abrir un expediente. Y estoy intentando explicar por qué pedimos que se abra un expediente informativo, justamente para que la gente entienda por qué pedimos eso y no por qué no pedimos otra cosa. Yo creo que simplemente estoy haciendo un relato de los hechos. Yo creo que se sale usted de la cuestión. Intente no salirse. Bueno, yo lo que hemos visto estos días es que se ha tratado a nuestros pequeños ciudadanos como delincuentes. Se les ha llamado enemigos. Y yo creo que se está haciendo un flaco favor a esos ciudadanos a los cuales les queremos dar una educación cívica. Se ha llamado enemigos adolescentes que protestaban por cosas de ciudadanía, porque su instituto no tiene calefacción, porque no se sustituye a sus profesores, por causas absolutamente justas, razonables, ciudadanas. Yo creo que alguien en la comunidad valenciana, en el país valenciano, ha perdido los papeles y yo creo que es parte del problema y no parte de la solución. Por eso yo creo que debería irse a su casa la delegada del gobierno y el jefe de policía y dimitir. Y que alguien haga una cosa para conciliar. No veo la relación entre la proposición no de ley del bachillerato de tres años y la delegada del gobierno en su casa. O sea que si sigue usted por ahí le tendría que quitar la palabra. Pero simplemente no criminalicen a nuestros jóvenes, por favor. Nuestros jóvenes son el pueblo, son el futuro. Y yo simplemente digo lo que está diciendo hoy la calle, los ciudadanos de mi tierra, ahora mismo en la calle, pidiendo dimisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valdovín. Tiene la palabra la señora Jorda.